Hola a todos, en este vídeo vamos a aprender a imprimir desde el espacio modelo. En primer lugar voy a aprovechar el cajetín, vamos, el cajetín, el plano que hice en A4 y lo que he hecho ha sido añadirle un cajetín. Lo fundamental que tiene que tener este cajetín es el nombre del plano, el propietario, quien lo ha realizado, luego cuando está dibujado, dejar una casilla por si hay modificaciones para la dirección de obra la escala, número de plano y luego aquí está el nombre del proyecto, de la pieza o lo que corresponda, el nombre del trabajo. En este caso yo por ejemplo tengo este hueco para el logotipo de la empresa y esta línea aquí inferior para poner los datos de la empresa. Lo importante que tiene que tener este cajetín es que si yo en el dibujo tengo que el ancho del folio son 21, el ancho de la A4 son 21 y le he quitado 0.5 y 1.5, pues obviamente este cajetín, vamos a ver si lo cogemos bien, tiene que medir 19. Entonces este cajetín del A4 directamente lo podría copiar en el A3 y lo mismo en el A2, en el A1 y en el A0. Vamos a poner la pieza esta en metros, entonces yo desplazo el papel, lo desplazo a mi dibujo, acordaros que el dibujo hay que procurar no tocarlo, esto lo escalo y yo decía que era 1.5 y ya tenía el A4, ahí está, ya tengo el A4 puesto para que se imprima toda la pieza. Unidades de AutoCAD, acordaros que esta figura habíamos dicho que eran metros, unidades de papel, centímetros, por lo tanto si yo no tocaba el papel era 1 es a 100, como lo he tocado es 1 es a 150, es decir 100 por 1,5 es 1 es a 150. Entonces vamos a imprimir, yo voy al A, esta de AutoCAD y digo publicar, vale, perdón, publicar, imprimir y en imprimir digo trazar, también puedo subir aquí arriba directamente que tengo la impresora a trazar o CTRL-P, CTRL-P que se abre también la impresora para imprimir. Por defecto AutoCAD viene con esto un poco reducido, entonces nosotros lo podemos extender de esta manera y ahora lo que tengo que hacer es seleccionar la impresora, en este caso, pues para poneros un ejemplo, vamos a coger esta impresora de Adobe PDF, que no tengo ninguna aquí, la vamos a crear para que veáis como se hace. Entonces en Adobe PDF yo tengo diferentes tamaños de papel, yo tengo A4, A2, A1, A0, tengo A3, etc. Bueno, pues lo que voy a hacer es en pantalla, yo voy a seleccionar el A4, esto habrá que tocarlo, yo en área de trazado voy a seleccionar ventana y digo quiero imprimir de esta esquina a esta esquina. Quiero centrar el trazado y ahora le doy vista preliminar. Pues por defecto, veis que aparecen unos márgenes, entonces le doy escape. A ver si había ido a la otra pantalla. Si os dais cuenta, esos márgenes es porque el papel por defecto tiene esos márgenes. De hecho la escala, acordaros que está en milímetros. La escala aquí, si yo multiplico milímetros, lo multiplico por mil para pasarla a metros, sería 0,1547, sería 154,7. Yo le podría decir, no, no, es que la escala es esa. Si digo vista preliminar, veis, ya ha quitado los márgenes del dibujo. Es decir, la escala que yo he puesto, la escala que yo he puesto aquí, coincide con el papel. Por cierto, esta escala hay que ponerla ahí. Es decir, escala 150. Bueno. Vamos a coger la impresora. Usa el tamaño por defecto, es a lado BPDF. Entonces, yo estaba imprimiendo esta parte de papel y centrado el trazado. ¿Qué tengo que hacer para quitar siempre los márgenes, esos que me molestan? ¿Por qué? Porque ya lo he creado yo. En el papel, cuando he creado el A4, he creado los márgenes de 0,5 y de 1,5. Pues me voy a propiedades. Y en propiedades se me abre esta ventana, editor de parámetros del trazador, y tengo que ir a modificar tamaños de papel estándar. Y aquí en A4, le digo modificar y quito todos los márgenes. Siguiente, siguiente, finalizar. Lo mismo hago con el A3. Y aprovecho. Y hago todos los papeles que me interesan. Con el A2. 0, 0, 0, 0. Siguiente, con el A1. Modificar. 0, 0, 0, 0. Siguiente, finalizar. Y con el A0. 0, 0, 0, 0, 0. Estoy quitando todos los márgenes del papel. Porque yo ya se los estoy dando. Le digo aceptar. Y ahora me dice, ¿desea crear un archivo temporal o que se guarde para siempre? Digo, no, no, que se guarde para siempre. Y ahora, la impresora esta que tenía de Adobe PDF, se ha creado una extensión que es PC3. Entonces, si os dais cuenta, automáticamente ya ha corregido las unidades. Si multiplicáis, recordad que esto está en milímetros. Si recordáis, 0, 15 por mil, que es para pasarlo a metros, me da la escala, 1 es a 150. ¿Vale? O sea, está bien. Luego, estilo de trazador, le puedo dar una nueva. Este logo sirve para lo que os expliqué en el vídeo anterior. Cuando yo tengo una capa con colores, que eso lo haremos mejor en presentación, en el siguiente vídeo. Cuando yo tengo una capa de colores, puedo decir que un determinado color de una capa, por ejemplo, yo escribo la capa en color azul, pero yo no tengo una tinta en color y creo que se imprima en negro. Pues desde aquí, desde el trazador, yo lo puedo hacer. Es decir, por defecto, tengo colores de esto en grises, pero yo le puedo decir una nueva. ¿Vale? Lo haremos. Y poco más, la orientación del dibujo, si el papel es horizontal o vertical. Yo en este caso lo tengo vertical. Cuando hagamos una 3, pues la tenemos que poner horizontal. Podemos aplicar presentación para que se guarde cuando guardemos el AutoCAD, que se memorice, por así decirlo, esta impresión. Y le damos a aceptar. Entonces, ya vamos a guardarle ahí. Ahí estaba pensando. Bueno, no sé por qué no se ha impreso. Vamos a ver. Trazado previo, vista preliminar. Tenemos la vista preliminar. Sí que lo ha cogido. Vamos a imprimirlo de nuevo. Ahora sí. No sé por qué antes no se había impreso. Pues aquí lo tenemos. Recordad que como es una versión de estudiantes, aparece aquí creado con una versión para estudiantes. ¿Vale? Pero bueno. Para aprender el AutoCAD es más que suficiente. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Bueno, por cierto. Si yo le doy otra vez a trazar. Imaginad que quiero seleccionar otra impresa, pues dándole aquí, trazado previo, automáticamente me vuelve a lo último que he impreso. ¿Vale? Esto es trazado previo. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna duda lo podéis dejar en comentarios. Y no olvidéis suscribiros al canal, ¿de acuerdo? Hasta luego.